Amigo, ¿cuál es su nombre, por favor? El nombre de San Marisano, el servicio presidente de San Marisano. ¿Desde dónde está viniendo la marcha? ¿Desde dónde está viniendo la marcha? Bueno, en este momento se ha unido el juez de Cayam, tanto más de la policía, de la FOMED, de otras organizaciones que están marchando desde el norte de los países. En el transcurso del camino, la policía, las Fuerzas Armadas, han tratado de restringir y violar los derechos a la movilidad y al uso de la resistencia de la FOMED, por lo cual ponemos denuncia y ponemos en las manos el gobierno. Anoche hubo 20 heridos, dos muertos, un joven de Guayabamba y una persona del pueblo creyente fueron fallecidos. Frente a esta represión nefasta de este gobierno, señor gobierno, el poder de este gobierno no le da valor a la fuerza inconsciente. Los pobres estamos aquí. Aquí estamos los pobres con un solo pensamiento, con un solo yugo, expectando nuestros derechos a que resuelvan los problemas del cambio, los problemas del cambio. Por eso estamos aquí, señor presidente, y seguiremos en la lucha hasta que el gobierno denieta las 10 propuestas. En caso contrario, iremos a una convención social. Y le acabamos de escuchar al vicepresidente de la fenocina. Y le acabamos de escuchar al vicepresidente de la fenocina. Aquí podemos ver cómo la gente de Calderón sale con avituallamientos para los marchantes. ¡Fuera, fuera, 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 ¡Únete, pueblo! ¡Únete a luchar contra el ser abierto! ¡Antipopular! ¡Únete a luchar contra el ser abierto! ¡Únete, pueblo! 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 Nos encontramos en la marcha con personas de movimientos sociales de Cayambe Que vienen hacia Quito Nos encontramos en este momento en la Panamericana Norte Pasando por la parroquia de Calderón A las personas que quieran viajar hacia el norte de la ciudad de Quito Les informamos que la Panamericana Norte se encuentra bloqueada ¡Fuera, Marcos, fuera! ¡Fuera, Marcos, fuera! ¡Fuera, Marcos, fuera! ¡Uno a este pueblo! ¡Uno a este pueblo! ¡Uno a este pueblo! ¡Uno a este pueblo! ¡Fuerza! 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 No a este pueblo! Los manifestantes. Los manifestantes. Podemos ver también como personas que pasan por la calle están apoyando al paro. Podemos ver también como personas que pasan por la calle. Podemos ver también como personas que pasan por la calle.